En busca de caricias muertas y algunas esperanzas rotas Me enredé entre sus entrepiernas y así besando su boca fui Culpable sin pensarlo, un trabajo dulce amargo Solo quiero hablarte claro, tengo que confesarte Anoche me acosté con otra, tu sexto sentido no se equivoca Siempre me pidas cuando le miento, no fue intencional baby lo siento Anoche me acosté con otra, desperté en otra cama sin ropa Sexo y droga son las noches locas, tu sexto sentido no se equivoca La cabrón que yo a ti te la pegue, por más bien que tu bregue Por más que me cocine y fregue, no te acuesta hasta que llegue Y yo con una puta todos los jueves Yeah, otra vez me equivoqué, te juro que me sentí sucio cuando a otra yo toqué Yo no sé ni por qué, ella fue la que vino donde mí yo no la provoqué Si te quiere y yo lo voy a entender, si te quiere y yo lo voy a entender Tienes mil razones para no volver Me da miedo no volverte a ver, es lo que merezco porque Yeah, otra vez me equivoqué, te juro que me sentí sucio cuando a otra yo toqué Yo no sé ni por qué, ella fue la que vino donde mí yo no la provoqué Anoche me acosté con otra, desperté en una cama sin ropa Sexo y droga son las noches locas, tu sexto sentido no se equivoca Anoche me acosté con otra, desperté en otra cama sin ropa Sexo y droga son las noches locas, tu sexto sentido no se equivoca Sexo Anoche me acosté con otra, amanecimos en un hotel Me guayé con una baby bien durota, tú no vas a entender Porque tú eres mujer, tú sabías la movie que están a dos por tres No quiero justificarme, tú eres otra cosa aparte Contigo no me protejo pero siempre voy a cuidarte Después de las notas que cogimos, tengo que confesarte Anoche me acosté con otra, tu sexto sentido no se equivoca Y siempre me pillas cuando le miento No fue intencional baby lo siento Anoche me acosté con otra, desperté en otra cama sin ropa Sexo y droga son las noches locas, tu sexto sentido no se equivoca Ya, 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 ya Amén